Hola mis chenitos, bienvenido a mi canal, me llamo Nico, soy de los Estados Unidos, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Becky G, Bella Chau. Solo hice una canción de Becky G, así que no conozco bien, pero me gusta esa canción, más o menos. Fue buena para la radio, pero no agregué mi lista de Spotify, pero me gusta. Obvio ella es muy talentosa, y Bella Chau, tiene una relación de esa canción en Casa del Papel. No spoilers, todavía necesito ver las dos seasons pasadas. Así que no spoilers, cabrones. Pero sí, quizás ella hace la canción para la serie, o quizás no tiene relación, vamos a ver. Oh, ok. Never mind. Una matina, I woke up early, un bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau. Una matina, I woke up early, heu trovato l'invasor. Partizano, take me with ya, un bella chau, bella chau, bella chau, 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 partizano, take me with ya. Ok, ya, 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 esta voy a poner en mi lista de Spotify. Inmediatamente después de la reacción. Ya puedo ver que va a ser fuego. I woke up early, un bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau. E se yo muoio, de partizano, tú me debí seppelir. Y seppeliré, up on the mountain. Oh, bella chau, bella chau, bella chau, 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 chau. E seppeliré, up on the mountain. Soto la ombra de un bel fior. Creo que ella es de Colombia, ¿verdad? Así que qué chimba. Bella gentil, que pasará no. Oh, bella chau, bella chau, bella chau, 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 chau. Me adoro. Bella gentil, que pasará no. La próxima semana va a robar The Queen. Oh, bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau. Eres the flower del partizano, morto per la libertad. Eres the flower del partizano, morto per la libertad. ¿Qué es el instrumento atrás? Quizás es un mandolin. Dime. Creo que no es una guitarra. Saso el mandolin. Sorry. Are you good? Yeah, I'm good. Are you sure? Yeah, let's go again. Oh, quizás esté Estados Unidos. Dime en los comentarios de dónde esté. Esto parece como Nueva York. Quizás allá esté Nueva York. Sé que hay muchos colombianos allá. O quizás no. Dime. Pero me gusta la canción más de la otra hoy. Y sí, voy a poner en mi lista de Spotify. Y un buen día. Señores, señoras, babies, chicas, chicos. Peace. O chao. O chao. O chao.